26 de enero, en la explanada de la Agencia Municipal de Bajos de Chila, la Regiduría de Educación, Cultura y Deportes del municipio de San Pedro Mixtepec, en coordinación con la Agencia Municipal de Bajos de Chila, el Instituto Estatal de Educación para Adultos, realizan el evento inaugural de la subsede de la preparatoria abierta 04 de Bajos de Chila, además del círculo de estudios y módulo de asesoría para nivel inicial en primaria, secundaria y preparatoria. El evento inició con un acto cívico, donde participó la Banda de Guerra de Alumnos de la Primaria, proyecto desarrollado en esta administración. La bienvenida estuvo a cargo del profesor Cándido Pacheco Rodríguez. Nunca considere este estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Buenas tardes, honorable Mesa de Honor, que nos honra con su grata presencia en este evento. Buenas tardes, público presente. Quiero decirle a la Regiduría de Salud, perdón, de Educación, a la profesora Minerva y a todos los que intervienen en este programa de círculos de estudio, que me siento orgulloso de tomar en cuenta mi pueblo, porque sabemos que un pueblo preparado es un pueblo que no es engañado. Bueno, quiero decirle también que nunca es tarde para aprender. Me siento orgulloso que a mi gente humilde, a mi gente debajo de Chile, que a través del estudio le den las armas para que el día de mañana, con esas armas, con el estudio, sepan defenderse. Entonces, sean bienvenidos todos y que aprovechen este programa tan importante que es para todos ustedes. Gracias. La Regidora de Educación, la profesora Minerva González Ayuso, comentó. Muy buenas tardes a las distinguidas personalidades que nos honran con su presencia en esta mesa de honor. A los directores que laboran en el municipio de San Pedro Mixtepec, pero muy principalmente a todas ustedes que hoy, esta tarde, se encuentran reunidas para llevar a cabo la inauguración de los círculos de estudio del nivel inicial, primaria, secundaria. Pero también, principalmente, el módulo de asesoría de la preparatoria abierta. Jóvenes que están presentes en esta tarde. Hoy, es un día muy especial y quiero comentarles que el arquitecto José Antonio Aragón Rolgán, presidente constitucional del municipio de San Pedro Mixtepec, está muy preocupado por la educación que acontece en nuestro municipio. Y una servidora de igual manera. Por ello, queremos dejar esta huella al concluir este periodo, que no solamente la gente de Bajos de Chila, sino toda la gente del municipio de San Pedro Mixtepec, que beneficie con estos programas. Hoy, en esta tarde, podemos constatar que nuestra autoridad municipal de nuestro pueblo también está interesada. Y todas las personalidades que hoy nos acompañan están preocupadas. Y ustedes, quiero decirles que esto es una realidad. Me siento orgullosa que estén presentes, porque quiere decir que tienen esa inquietud. Y hoy, vamos a arrancar con ese círculo, perdón, con ese módulo de asesoría para la preparatoria abierta. Jóvenes, quiero decirles que aún les falta mucho por aprender. Y la meta que ustedes tienen en mente, quiero verla realizada en un futuro. Dense esa oportunidad, porque solamente preparándose e insistiendo lo que uno quiere ser en la vida, se logra todo propósito trazado. Quiero comentarle también a todas las señoras que están en el programa Prospera, que nunca es tarde. Hoy vamos a iniciar y que en unos seis u ocho meses estemos aquí reunidos para entregar todos esos certificados de la gente que hoy se dio esa oportunidad. Quiero entonces que ustedes llévense en mente que no solamente venimos a hacer un acto inaugural porque nos queremos tomar la fotografía. No, venimos a hacer un acto inaugural porque queremos ver resultados. Y eso es lo que queremos y eso es lo que pretendemos todos los aquí presentes. Mis felicitaciones a las asesoras que están de manera muy entusiasta para dar inicio con estos círculos de estudios. Y también los jóvenes que hoy se propusieron, quiero que ustedes sean portavoces de los jóvenes que aún no se quieren dar esa oportunidad, que ustedes sean este ejemplo a seguir y que con ustedes vean que pues hay mucho por hacer. Muchas gracias. Asimismo se entregaron certificados oficiales de primaria, secundaria y preparatoria. Veamos. Como número dos, pedimos la presencia de Francisca Angulo Carvajal. Fuerte el aplauso. Al informativo 47 reportó Sergio Delgado.